Por pensar en las comunidades, ya que nunca ninguna administración de ningún partido político se había llevado a cabo estos eventos, de que se preocupen por conocer las diferentes necesidades de las comunidades, estando así que frente a toda la gente, para que uno les exponga sus necesidades. Así mismo le doy gracias a Nuriola que nos acompaña y viene a ver las necesidades que tenemos aquí en el equipo, que son muchas de ellas, pero aunque sea una o una o dos que nos apoye, estaría muy bien. Bueno, cada una de las peticiones que nos están haciendo ahorita voy a pedirle al director que le toque, que lo platiquemos para ver de qué manera lo vamos a ir arreglando. Aquí nos venimos hacia abajo arreglando todo el camino para ustedes. ¿Qué les parece? Muy bien. Ellos ahí les vamos a arreglar un camino porque también tienen unas grutas. Queremos hacer equipo para que ustedes nos apoyen y los puedan asesorar, que los enseñen, para que seamos una ruta, que todo esto sea una ruta turística, donde puedan venir a ver sus grutas, que también puedan venir a ver las grutas de San Isidro de Vigas y que hagamos un equipo para atraer más gente, que venga más gente. ¿Qué les parece? Ahora ya la gente que venga de San Luis Potosí ya no va a haber necesidad que entre hasta Río Verde, sino va a poder entrar desde acá, desde San Isidro de Vigas, llegan aquí con ustedes y de aquí bajan a Río Verde. Buenos días, bueno pues hoy estoy con mis amigos de Alamitos, haciendo proyectos, platicándolos, estamos ahora sí que poniéndonos de acuerdo cómo vamos a detonar turísticamente Alamitos aquí con las grutas, vamos a apoyar también a San Isidro de Vigas, vamos a apoyar a La Loma, vamos a apoyar todas estas comunidades, las vamos a comunicar, vamos a arreglar los caminos, vamos a traer mucho beneficio a todas estas comunidades, impulsar las escuelas, tantas cosas que se requieren, pero con ayuda de todos, porque todos somos un equipo, porque todos somos gobierno y entre todos vamos a sacar adelante a Río Verde, porque Río Verde es de todos y es la capital del mundo. Buenos días a todos desde Alamitos. Pues bastante, bastante, bastante efectivo las propuestas que trae y que tenemos aquí nosotros para desarrollo del mismo ejido, ya que por ahí le presentamos solicitudes para revestimiento del camino, por ahí para ayudas, para hacer una cisterna para el agua, para las instrucciones del agua en el ejido, y por ahí también que se nos puede apoyar para hacer un aula, para secundaria aquí, el que nos hace falta en la escuela de la comunidad. No, pues nos parece muy bien que nos haya venido a visitar esta mañana, temprano, que sí nos viene a desvelar poquito, pero está bien. Bueno, pues esperamos que nos eche la mano y echarle la mano también en lo que se ofrezca, en los apoyos que nos va a dar y estar de la mano, y juntos todos lo vamos a lograr, todos los apoyos que nos propongamos. Solo queremos agradecer la presencia y la del presidente de todos los medios de comunicación que vinieron a acompañarnos el día de hoy, y también esperamos que se nos realicen las cosas que pedimos y estamos muy agradecidos con él por la visita que nos hizo el día de hoy, ya que nunca nos habían visitado y nos habían dado la oportunidad de expresar las necesidades que hay aquí en el ejido, y el día de hoy se nos dio, y estamos muy agradecidos con él, y seguimos trabajando con él como siempre.